Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Una hacienda, tres lujosos vehículos, nueve cuentas bancarias, entre otros, forman parte de los bienes del jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, que el Ministerio Público busca la aprobación definitiva tras la culpabilidad de Bonilla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que dichas propiedades fueron aseguradas en mayo de 2022. El Ministerio Público de Honduras solicitó la privación definitiva de al menos 15 bienes al exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla. El pasado 6 de febrero, el exdirector policial se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. La petición fue presentada por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, los bienes que la Fiscalía busca privar de forma definitiva abarcan una vivienda, una hacienda, un terreno, tres vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias. La solicitud de privación definitiva es resultado de la Comisión de Fiscales del Ministerio Público, que asistió al juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Los bienes solicitados por el Ministerio Público son una residencia en Lomas de Toncontín, en Tegucigalpa. La operación de aseguramiento contra los bienes de Bonilla se realizó en 2022, justo cuando fue extraditado hacia los Estados Unidos. Una de las lujosas casas del Tigre Bonilla está ubicada en las Lomas de Toncontín, en Tegucigalpa. Mientras que la hacienda de 50 manzanas fue localizada en la aldea Las Ánimas Daniel Paraíso. Por otro lado, el terreno se encuentra en la ciudad Jardín, en Choloma Cortés. El Tigre Bonilla aceptó en Estados Unidos su responsabilidad por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, más la tenencia y uso de armas para facilitar el traslado de la droga. Asimismo, se pretende privar de manera definitiva una hacienda de 50 manzanas, ubicada en la aldea de Las Ánimas Daniel, al oriente de Honduras. De acuerdo al Ministerio Público, los bienes de Bonilla Valladares se deben a que provienen de manera ilícita. Los bienes ya están plenamente identificados a la espera de la resolución del juzgado de privación de dominio que declarar con lugar dicha acción. Fue extraditado el 10 de mayo de 2022 a Estados Unidos, donde el 4 de febrero pasado también se declaró culpable el exoficial de la Policía Nacional y primo del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández Pineda. Bonilla admitió su culpabilidad en la víspera del juicio, en el que iba a ser juzgado junto al expresidente Juan Orlando Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.